¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para todo el público. Estuve escuchando con mucha atención lo que dijo Eduardo Burz. Y mira, no quisiera yo meterme en una polémica con las expresiones del gobernador de Sonora. Pero cuando pasa una tragedia del tamaño de esta, pues no hay adjetivos para calificar lo que ocurre. Y evidentemente es algo que ensombrece el espíritu de cualquier persona. Mientras más cercana esté a los hechos, mucho más negra será esa sombra y esa tristeza, ese dolor. Y sobre todo ese enfrentamiento con el absurdo, porque no está hecha la vida humana para ser desperdiciada por las estupideces del gobierno. Estamos viviendo en un país en el que la constante de todo lo que está ocurriendo en México solamente es una. Y es el infinito desprecio por las personas y por la vida humana. Desde tiempos de Herodes yo no conocía un asesinato colectivo de niños, de infantes, de este tamaño. Y si la tragedia nos entristece, la respuesta nos avergüenza. Pero la actitud de la clase política, de todos los funcionarios que yo he escuchado hablar, todos, todos, el gobernador, el presidente, todos, el señor Cara, todos son ofensivos. Ofenden la inteligencia de los vivos y ofenden el recuerdo de los muertos. No se puede vivir en un país gobernado con tanta ligereza criminal al amparo de privatizaciones, de negocios privados, que lo único que están buscando es aumentar clientelas políticas y por la otra parte ir desmantelando las responsabilidades del Estado. Ante la subrogación también se están subrogando las responsabilidades porque aquí nadie quiere aceptar lo que pasó. ¿Cómo es posible que con 44 niños muertos el señor Burr se ponga a hablar de la revisión de la normatividad? ¿Pues qué cree que le está hablando a quién? ¿A quién cree que le está hablando? ¿Qué tono es ese? La revisión de la normatividad. Yo le podría decir otras cosas que podría revisar, a ver si las encuentra. Podría revisar su concepto de la decencia, entre otras cosas. Pero eso no lo van a revisar porque no lo tienen. No tienen decencia, no tienen conciencia. Entonces, en esas circunstancias, no queda absolutamente nada. No queda nada en un país en el que cuando no son decapitados por las bandas, son atropellos por los grupos paramilitares, cuando no es acteal es aguas blancas y cuando no es la guardería de los niños del ABC y cuando no es la negligencia en la construcción que tira media ciudad con un terremoto que a la otra media ciudad no le hace nada. Y en fin, íbamos de inundaciones en Tabasco a desgracias en Sonora y conoces un solo caso, uno en toda tu carrera profesional que no empezó ayer. ¿Conoces un solo caso en el que se haya hecho justicia? No. Ni lo vas a conocer porque en este caso tampoco. Mentira, no van a ser nada, absolutamente nada. Porque mira, si un país puede definirse en su calidad ética como nación es precisamente por la forma como trata a sus niños y por la forma como trata a sus ancianos. Y aquí, cuando no son las casitas del sur, es el incendio de Hermosillo. Nadie tiene conciencia de lo que está haciendo. Y todo mundo tiene la conciencia de salvar su propio pellejo, de hacer declaraciones rimbombantes, de escudarse en la responsabilidad, en la investigación. ¿Y dónde estuvo la responsabilidad de la operación? ¿Dónde estuvo esa responsabilidad que era la que podía haber evitado la muerte? Realmente, esa responsabilidad operativa nunca existió. Es exactamente lo de pasta de conchos. Van a salir con los dictámenes de la Secretaría del Trabajo. Claro. Sí, pero esos dictámenes estuvieron mal hechos. Estas revisiones estaban mal hechas. ¿Por qué? Porque se las van a hacer a cualquier chavo ahí. A ver, ve, ya hace esto y tal. Y cuál hay que te llenen este papel. O sea, no llenas el papel porque estás corroborando que se satisfacen requisitos. Llenas el papel porque es una cosa mecánica. Y ahí están los resultados de la subrogación. Ahí están los resultados de andar patrocinando guarderías desde la Cedesol. Esta tragedia está a la vuelta de la esquina cualquier otro día, mañana en cualquier parte de la ciudad o de la República Mexicana. No va a haber justicia, como tampoco habrá resurrección de ninguno de esos niños. Porque, ¿qué justicia te regresa a uno de los niños? Mira, no te lo va a regresar. La justicia no devuelve la vida, pero la justicia hace pagar a quien hizo perder una vida de manera tan estúpida. ¿Y ahora 44? Bueno, ahí tiene que haber, no uno, ahí no hay un culpable. Ahí hay una cadena de complicidades y de negligencia que verdaderamente es para salir corriendo de la pena, de la vergüenza, de la ofensa, de lo difícil después de todo esto que he relatado, que es salir a la calle o al extranjero y decir, soy mexicano. ¿Usted es mexicano? ¿Usted es de ese país donde pasan esas cosas? ¿Usted es de ese país en donde se agarran a tiros 18 muertos ahí en las playas de Acapulco? ¿Y al día siguiente otros tres? ¿Usted es eso? Y luego también se ofende porque no nos gusta su himno. ¿Quiénes ofenden a México? ¿Quiénes lo están ofendiendo? Los que lo están mal gobernando. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace mucho. Pero no se resuelven los problemas de hoy encontrando a los culpables de hace 50, 60 años. Y si así fuera, que se busque, así sean sus cenizas y que se esparzan en el estercolero para ver si así alguien da el primer paso para que esto se componga. Porque no es posible vivir en un país de esta calidad, de esta mala, pésima y criminal calidad. No se puede. Rafael Cardona. Y si se puede, bueno, pues entonces díganselo a los padres de estos niños. ¿Qué te puedo decir, Rafael Cardona? Gracias por tu comentario el día de hoy. Buenas noches. Regresamos.